El que había teoría El que había teorizado a principios del siglo XX Cómo la unión del capital bancario Con el capital industrial Daba el capital financiero Ahora nosotros tenemos que encontrar algún nombre Para esta unión de cierto capital financiero Con cierto capital mediático Que lo que pretende ser es un bloque histórico Un bloque dominante Establecer una hegemonía, un sentido común Que es un poco lo que vimos reflejado Hay una 2000ización generalizada Estamos con el 2001 Se viene la crisis Todo es una catástrofe Uy, ya estamos en incumplimiento Que en realidad lo que busca Es recuperar una situación de poder O crear las condiciones Una crisis para la Argentina Que permita privatizar las ganancias Y socializar las pérdidas Que eso se hizo en el 2001 Recordemos un documental Que se llama The Corporation En la cual hablan acerca Bueno, de este capitalismo financiero Y todas estas cuestiones Y era un agente de bolsa Del 11 de septiembre del 2001 Un agente de bolsa norteamericano Que el tipo evidentemente Cuando escuchó la noticia Del atentado contra las Torres Gemelas El tipo quedó pasmado Y enseguida pensó Hay que comprar oro Dios mío Decía el tipo en el documental Dios me perdone Pero lo primero que me salió Fue eso Y concluye En toda devastación Hay una oportunidad Y me parece que creando Las condiciones de la devastación Allí donde fuera posible En una economía mundial Quizás un poco mustia Crear las condiciones de devastación Es ganancia Y es ganancia para muchos Quizás será ganancia para muchos Que nosotros entremos en incumplimiento Cosa que no sucederá Puesto que así lo establecen nuestras leyes Y es nuestro mandato político Como responsables Esta cuestión de jugar al incumplimiento Van a incumplirlos Van a embargar No van a pagar De algún modo Este acto político De que fue efectivamente Girar el dinero al banco Y decir Bueno, ahora Cumpliendo los prospectos Y cumpliendo los contratos Páguese A quien deba pagarse Esto ya no es más de la Argentina Ahí la cuestión Que nosotros estábamos Entre el incumplimiento El no incumplimiento El default técnico Que habría que analizarlo también Que se esconde atrás de eso Ahora Hemos logrado semblar Cierto grado de perplejidad En los directivos del banco Pago o no pago Pillás en el propio juez Griesa Antes eran 1500 millones de dólares Contra La Argentina Pero que pasa Si ahora son 1500 millones de dólares Contra la Argentina Más todos los 80 mil millones De los tipos que ya entraron El propio Estados Unidos Que hago Apoyo este fallo Calificado por fundamentalista Por foreign affairs Que no es un lugar Para nada Progre Como decía Víctor Hugo O incluso el artículo El Financial Times Que pone la Argentina Con la deuda atada Como si fuera Un grillete Diciendo Bueno, miren Frenemos un poco esto Los organismos internacionales Que salen a apoyar Como la Organización De Naciones Unidas La Conferencia De Naciones Unidas Para el Comercio Y el Desarrollo La UNCTAD Gente que no está de acuerdo Con las políticas populistas Que hemos llevado adelante Como Las autoridades Del Fondo Monetario Internacional Que uno se preguntaría Claro, si no hay más Reestructuración posible De qué vivir el fondo Entonces Hay quizás ahí también Una cuestión de preservar Sus fuentes de trabajo Y una reflexión Un poco más de fondo Sea la de pensar Que esta crisis mundial Lehman Brothers Que viene con Lehman Brothers Y viene desde tanto Desde tanto tiempo No fue provocada Por las políticas populistas Por la distribución del ingreso Por el aumento De la igualdad social Sino que fue una crisis Que salió De los lugares más Conspicuos del capitalismo Aquellos que eran alabados Como los impolutos Los perfectos El mercado La infalibilidad del mercado Quizás hoy El problema de la infalibilidad No está más En las estructuras eclesiásticas Sino que está en el mercado Que presentan como infalible Y hoy Nosotros Estos días Mejor dicho Que parecía que Estábamos Los títulos Al borde del abismo Jugando con fuego El apocalipsis Estaba a la vuelta de la esquina Hacemos política Y hemos traído el problema A la política Es decir Una cuestión En términos de poder Y eso me parece Que es lo que hace Contrariamente al 2001 Que Argentina fue echada Patadas de la convertibilidad En medio de la indiferencia Generalizada Hoy Es una cuestión Que es mundial Nosotros no tenemos Que caer en la trampa Que nos proponen Los fondos buitres Sino precisamente Cuando no se puede resolver Un problema a un nivel Hay que buscar un nivel superior Para resolverlo Y eso es lo que estamos haciendo Trayendo Nuevos actores Internacionales Regionales Y también Recalcando Que nosotros Podemos hacer valer Legitimamente Nuestros derechos Con A través de Lo que dice La carta De la organización De estados americanos De las naciones unidas Ya las mencioné Incluso el convenio Constitutivo del fondo Incluso el tribunal Internacional De la Haya Me parece Que es ahí Donde Después de sufrir 900 intentos De embargo Quizás Que el más conocido Fue la fragata De libertad Por lo que significa Jurídicamente Y por el apego Que le tenemos Pero hubo 900 intentos De embargo Entonces cuando la Argentina Paga Y dicen Ah nos embargan Nos embargan Bueno al final Me parece que Se abre ese momento Ese instante En el cual Como decía Aldo En la negociación Hay que ir a sentarse Hay que ir a negociar Hay que defender El interés nacional Y es un asunto En el cual nosotros Estamos comprometidos Cuerpo y alma A tiempo completo Y me parece Que de los laberintos Se sale por arriba ¿No? Como se dice Antes de hacerle la palabra A mis compañeros Enric Cuando se habla tanto De los errores del gobierno Has estado discutiendo En la cámara En las dos cámaras En realidad La sucesión de estas políticas ¿A qué se apunta Desde estas críticas En cuanto a la estrategia Gubernamental? Únicamente Es una táctica De desgaste O de intentar esmeridar Al gobierno nacional A la figura de la presidenta De sus ministros Incluso de su familia Pero Si hablamos de los errores Del gobierno Hablemos del blindaje Hablemos del megacanje Brillantes Reestructuraciones de deuda En la cual Le tapaban la boca A todos con dólares ¿Cómo era eso? Y qué jugosas comisiones Claro Después prescriben las causas Son cosas que pasan ¿No? Entonces Por supuesto Lo podríamos haber hecho mejor Por supuesto Se podría haber Elaborado un montón de cosas Pero al menos Atacamos el problema Lo llevamos De los tecnicismos Al campo político Vemos cuáles son Las relaciones de fuerza Que existen Tratamos de ampliar Esos márgenes Y actuamos Pero cuando vemos Algunos referentes Políticos locales Que dicen No, hay que ir a pagar Lo que diga Griesa Qué brillantes negociaciones Claro Ahí no hay errores Tampoco hay gobierno Que acá es el famoso Derecho de propiedad Que es sacrosanto Tampoco hay una reestructuración